Seguimos en esta tertulia de miércoles 3 de abril de 2024. Estamos con Oscar Salvo, Eleonora Navata, Pablo Díaz y Leonardo Costa. ¿Vamos al segundo tema? Este viernes se votará en comisión de la Cámara Alta el proyecto de ley de la senadora nacionalista Gloria Rodríguez que instaura la paridad de género en el Parlamento. La iniciativa genera resistencias del Partido Nacional. Sin embargo, tiene el apoyo de la bancada del Frente Amplio, de la senadora colorada Carmen Sanguinetti y de la vicepresidenta Beatriz Argimón, lo que le asegura votos suficientes para ser aprobada, al menos en el Senado. La propuesta presentada por Gloria Rodríguez estipula un sistema paritario de orden alternado y secuencial de mujeres y varones en cada lista al Poder Legislativo, tanto de titulares como de suplentes. Actualmente, recordemos, de acuerdo a la ley de cuotas aprobada en 2009, dos de cada tres lugares en la lista se destinan a un género y el tercero al otro. Pero, en la práctica, en el armado de las listas, ese tercer lugar se destina casi siempre a las mujeres, lo que reduce el impacto de la cuota. Bueno, Rodríguez aspira que el proyecto se apruebe en esta legislatura para que ya rijan las elecciones nacionales de este año. A comienzos de marzo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi manifestó en diálogo con la diaria que esta ley de paridad como mujer le da vergüenza, dijo. Para Bianchi, las mujeres que quieren eso lo hacen porque no se animan o no tienen la capacidad suficiente. Así lo planteó. Por su parte, Rodríguez sostuvo que espera que la discusión se dé con altura y con respeto. Bueno, Eleonora, empezamos. Bueno, arranco yo. Dale. Solo vos vas a hablar. No, no voy a hablar solo yo. Yo estoy a favor de que se vote una ley de paridad de género en el Parlamento. Es una pena que tengamos que recurrir a este tipo de mecanismos, pero todavía estamos en un momento de la historia de la humanidad donde es necesario tener políticas afirmativas y políticas que no sean neutrales al género. Porque las políticas neutrales al género, que es algo que muchas personas dicen, donde dicen, bueno, pero en realidad estoy siendo neutral con determinada política, entonces no estoy perjudicando a las mujeres. Porque vivimos en un mundo donde tiene una estructura donde el sesgo de género está marcado. Hay una desigualdad y una inequidad de género en todo el mundo, también en nuestro país, y con políticas públicas o proyectos de ley o lo que se quiera que sea neutral al género, seguimos replicando ese modelo. Y es por eso que cuando esta desigualdad de género es tan grande, tenemos que aplicar políticas afirmativas. En este caso, la ley de paridad no va a solucionar todos los problemas y la inequidad de género que tiene el Uruguay y que tiene el mundo. Simplemente va a ser una herramienta más para dar los derechos que las mujeres merecen. Y como cualquier ser humano, por los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Entonces, antes que nada, voy por ahí. Por otro lado, la senadora Bianchi introduce un concepto de capacidad. El tema de la meritocracia, que tiene muy buena publicidad en el mundo en estos días, tiene un poco que ver con eso. Pero hay un sesgo de género aún en los intentos meritocráticos. Te voy a poner un ejemplo. La orquesta, y solo voy a decir datos en esto porque prefiero no tener la opinión, porque los datos hablan clarísimo. La Orquesta Filarmónica de Nueva York, hasta los años 50, no tenía mujeres. En los 50 y 60 tenía dos o tres mujeres. Y las audiciones se hacían, vos entrabas por una audición, y las audiciones se hacían viendo a las personas. A partir de los años 60, 70, las audiciones se empezaron a hacer ciegas, se hacían blind auditions, o sea que con una pantalla, quienes elegían y contrataban no veían quiénes estaban tocando. Y la Orquesta Filarmónica de Nueva York pasó de cero o uno o dos personas al 45% de sus integrantes mujeres. Y hoy lo superan. Entonces, decime si en el tema de la meritocracia no hay también un sesgo de género a la hora de la elección. Se elegía por cómo tocaban. Si no los veían, elegían mujeres. Si los veían, elegían hombres. Es un solo ejemplo. Las compañías tecnológicas en Estados Unidos, que son, digamos, como lo más modernoso y lo más cool que puede haber hoy o en los últimos años, tienen en su mayoría una integración de varones y en sus directorios el 11% solamente son mujeres. Pero bueno, además de eso, hay otro asunto, y es que en las plantillas sí hay más mujeres. Pero ¿qué pasa? Las mujeres a los 10 años de estar en compañías como esas, renuncian. Y no renuncian por temas de maternidad, por temas vinculados a ser mujeres. Renuncian por el ámbito laboral, por cómo es el ámbito laboral. Y solo el 10% de los hombres renuncian por eso. Por lo tanto, aún habiendo accedido meritocráticamente a determinados lugares, después se terminan yendo. Entonces, el tema de la senadora Bianchi cuando dice, es un tema de capacidad, y no, ¿sabes que no es así? No es así. Todavía en este mundo, en el año 2024, no es así. Y hay que resolverlo con políticas afirmativas. ¿Los demás qué postura tienen con este proyecto de ley? A ver, yo estoy en contra. No creo, realmente, creo que los temas de género, los electores son los que dicen si realmente quieren tener un representante de uno u otro sexo. Pero respeto mucho la opinión y, sobre todo lo que decía, decir, el de honor, creo que es muy válido. Tiene problemas, sobre todo, es un proyecto que piensa en Montevideo y Canelones, que son los districtos más grandes en los cuales se puede llevar a la práctica, aparte de estos conceptos. En el interior prácticamente es imposible. Me refiero cuando tenés una jurisdicción con dos, máximo dos representantes por la jurisdicción. O si tenés tres o cuatro o cinco. También puede ser porque son listas, y estoy de acuerdo contigo. O sea que eso no se va a lograr. Nuevamente, está mirado en la lógica montevideana y Canelones, que tiene 15 diputados, que pueden ser un poco más, según los restos que haya. Y lo otro es que, a mi juicio, requiere mayoría especial. Por el artículo 77 de la Constitución, el número 7, que lo leo simplemente porque lo tengo acá. Toda nueva ley de registro cívico de elecciones, así como toda modificación e interpretación de las vigentes, requiere a dos tercios de votos del total de componente de cada Cámara. Esto, por mayoría simple, no va. Entonces, así como hablábamos en el otro caso de la interpretación, yo creo que esta es una interpretación que hay un texto expreso de la Constitución. Ya no es una interpretación que puede pensarse de una u otra manera, como es el caso de la autonomía departamental. Esto tiene que ver con una mayoría especial, que justamente para las próximas elecciones pide dos tercios. Yo creo que ahí sí, nuevamente, esto es voluntarismo y quizás una puesta en escena, como decíamos en el otro caso, para provocar en el buen sentido. Pero me parece que en este caso sí hay un artículo de la Constitución que expresamente señala eso. Sí, y la gran mayoría de los entendidos de la materia, gente que más o menos entiende un poquito, no mucho, es prácticamente unánime la postura que necesita mayoría especial. Y creo que contra esa discusión creo que no hay grandez. Hay ahí una interpretación que surgió de jurídica de la Cámara de Senadores, muy chiquita, diciendo que fue el fundamento que usaba Gloria Rodríguez, que se podía hacer una interpretación, pero agarraba de los pelos, que no la convalía nadie. Siendo al punto en sí del proyecto, yo estoy en contra de las cuotas, siempre he estado en contra tanto de esta cuota como de la anterior. Comparto con lo que dice Leonardo, de que esta es una mirada, este proyecto no soluciona nada, es una mirada netamente urbana, montevideana del tema. Yo no estoy en contra de que al elector le diga, tenés que elegir a una mujer, o tenés que elegir un hombre. Estoy en contra, creo que el elector puede elegir. El sistema nuestro conspira contra eso por la forma del sistema electoral, conspira para que se pueda elegir libremente, porque uno elige listas, no elige personas, entonces conspira. Ahora, yo sí lo que creo que estaría de acuerdo sería con introducir herramientas que puedan facilitar la actividad de la mujer en política. Eso sí estoy de acuerdo, porque yo estoy convencido que para que la mujer milite en política le es más difícil que el hombre, no tengo ninguna duda. Es mucho más complicada, por lo que es la industria que hace, porque es la sociedad nuestra. Hay que ser realista, que la mayoría de las mujeres, salvo excepciones, cuando la familia define determinadas tareas o roles, la mujer siempre termina definiendo, en la mayoría de los casos, quedarse en la casa con los hijos, salir, no llegar a la casa a las 11 de la noche en una reunión, y que el marido se quede en la casa con los hijos, eso es lo que pasa en la realidad. Los roles de cuidado son esencialmente femeninos. Totalmente. Distribución Internacional del Trabajo equivoca, pero que en definitiva está. Es lo que pasa, es la realidad. Si está bien, está mal, es la realidad. Ahora, creo que se pueden generar determinados instrumentos para facilitar a que las mujeres activen políticas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la ley de financiamiento de partidos políticos, y bueno, puede haber que el aporte que realiza el Estado a las listas que tienen candidatos sea diferencial en función si el primer canto fue mujer o fue hombre. Esa puede ser una propuesta. En vez de decirle a la gente que se vote, que está obligado a elegir a una mujer, bueno, la mujer va a tener más facilidades para hacer política. Es que en vez de pagar, como se paga hoy en día, creo que aproximadamente 10 horas el voto, el voto y después se divide en la lista. Bueno, si tiene una candidata, primer candidata a mujer, en vez de pagarle 10, que le paguen 20. Ejemplo. Incentivos. Incentivos para que pueda ser más fácil o facilitar la militancia de la mujer. Para facilitar la militancia, para facilitar el acceso. No para imponer que tengo que elegir a esa mujer. Por eso a mí no me gusta mucho el tema, no me gusta el tema de la parte de la pari, de obligarme a elegir una mujer. Y aparte este proyecto, como decía Ronaldo, en el internet... O un hombre. O un hombre. Porque ves que en la forma de hablar es obligarme a elegir una mujer. No, obligarme también a elegir una mujer. Lo que está pasando es que esto es para elegir mujer, no para hombres. Esa es la realidad. Tampoco nos vamos a decir que es para elegir hombres. Esto es para elegir mujeres. Punto. No es para el objetivo. El objetivo real es ese. Sí, está claro. Le podemos dar... En la posición de motivo se le puede dar el color que se le quiera dar, lo podemos dar un poco más. Pero en la práctica lo que se está buscando es eso. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Que el entidad del país, cuando vos tenés listas, que cada lista saca a un diputado, el que va a salir electo es el primero. Hay otro proyecto de ley, que yo recuerdo que él es colorada, la mujer, la que lo presentó, no me acuerdo, no agarró el nombre, que ese proyecto ya es, pasa a un nivel cinco veces más que este. Que contempla ese aspecto. Que divide exactamente 50% en 50%. Y a la hora de un departamento ya electo un hombre, no, tiene que ser una mujer, tiene que ser la que viene atrás. Y renunciar es mucho más restricto, mucho más... Que no comparto. La verdad es un tema que no lo comparto. Sí entiendo que hay que... Sí, realmente tiene que haber mecanismos que faciliten la militancia de la mujer. Pero no es. Bueno, como decimos los abogados, mutatis mutandi, que quiere decir, cambiando lo circunstancial, el argumento va a ser el mismo de lo que comenté en el anterior bloque. Es decir que, mediante la legislación, yo no creo que pueda ser eficaz, sobre todo si no hay consensos fuertes para hacerlo realidad. Entonces, bueno, no me opongo a que se busquen estas soluciones, pero no creo en ellas como el camino para lograr transformaciones. No obstante, la verdad es que me pareció interesante la propuesta de Pablo, nunca se me había ocurrido, no es un tema que yo trabaje especialmente, pero interesante eso, buscar incentivos de otro tipo, da para pensarlo. Pero lo que quiero señalar además es esto, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ven ustedes? Porque hay un poder del Estado que ha evolucionado sin ninguna exigencia de cotificación dominada a una mayoría representación de la cultura femenina o de la perspectiva de género femenina, que son el Poder Judicial, donde siempre, hace muchos años ya que hay una mayoría de magistrados mujeres, pero en la última movida terminó en la Corte, que siempre se decía, bueno, pero no llegan nunca a la Corte. Ahora la mayoría, ahora es 3 a 2. Si yo no tengo claro cuál es el número a nivel de la Judicatura, ¿cuánto es el número? 60%. Es aplastante. 60%, 60 y pico, y en ascenso. Punto rojo y en ascenso. Cuando digo en el escrito, si me pongo señora juez, un tema de nuevo natural, ¿no? Entonces, ahora eso ha significado una... Bueno, sin duda, son los que interpretan la legislación, los que resuelven las situaciones conflictivas. Es muy importante. Sin embargo, la perspectiva que tenga el Poder Judicial sobre los problemas de convivencia, de estabilidad institucional, todo eso que administra los conflictos intersubjetivos, todo eso que administra la justicia. Sin embargo, ese cambio ha sido solo, se ha dado por una cuestión cultural. También hay una mayor feminización de la profesión del abogado, también, ¿no? También, pero que debe estar... De la matrícula universitaria en general. Sí, sí, sí. Lo tengo en la abogacía, pero... No tengo los porcentajes en la facultad de Derecho, pero... Pero recordás cuando... Nada, nada, nada. Cuando entramos... Yo entré en el 85, y respecto de cuando uno da clase ahora, es... Siempre hubo... Yo conozco una anécdota... ¿Y cómo es la paga en el Poder Judicial y en las fiscalías para que haya mujeres? Es bastante buena, no es mala la paga. Bueno, pero con respecto a algunos ejercicios liberales de la profesión... Bueno, pero eso depende... Ahí sí... Ahí depende de si sabe changar un cliente o no. Bueno. Sí, está bien, pero no depende. Recuerdo una... Pero volvamos a la ley de paridad en el Parlamento. En el Parlamento... No, pero es que es en todo, es una reproducción de toda una cultura, ¿no? Es decir, quiero traer una anécdota que es muy linda, que me contó una colega, Graciela Yardí, de una tía de ella, que fue de las primeras estudiantes en la Facultad de Derecho, que decía que su reivindicación era que hubiera un baño para mujeres en la Facultad de Derecho. Bueno, y supongo que en todas. Cuando empezó, en la década del 30, no había... Claro, la evolución llevó a que hubiera después dos tipos de baños y hoy ya estamos en un baño único, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Lo que está muy bien. Ah, sí, como... No, no. Bueno, pero no vamos a detener. Pero quiero decir que hay... Están para irse por las ramas. Inclusive, en la docencia, hoy debe haber mayoría, representación mayoritaria de mujeres. Y en el estudiantado también. Entonces, es una cuestión que tiene que ver quizá con las profesiones, pero no tiene que ver con las capacidades, porque ahí, digamos que... El Poder Judicial es una parte del aparato burocrático altamente profesionalizado, donde hay que estar permanentemente rindiendo cuenta, ¿no? Y dando... Exponiéndose al juicio de los demás. Entonces, me parece que se demuestra que las mujeres pueden llegar sin necesidad de esto. Aclaro que en otros lados tienen dificultades y yo estoy de acuerdo con que habría que favorecer ese proceso con incentivos que habría que decirlo pensando. Una pregunta. Sí. Porque la pregunta que uno se hace acá es... Los partidos políticos no debieran ser los que de alguna manera impulsan eso y la gente a los que impulsan eso lo vota? Y yo creo que eso no pasa. No, claro que no. No, no pasa que la gente busque votar una mujer porque es mujer. Eso es un dato que me parece que también tiene que ver con el cambio cultural que todavía no llegó en eso. Lo que pasa es que hay un cambio cultural que demora mucho en llegar y por eso yo creo no discuto para nada que esto no necesite mayorías especiales, que el proyecto de ley no sea bueno. Todas esas cosas no las discuto porque realmente tomo muy válidos los argumentos de ustedes. Yo no conozco de leyes en el sentido de la inconstitucionalidad y si el proyecto legislativamente es bueno o malo, eso tomo por bueno lo que ustedes me dicen. Sin duda. No, pero de verdad no es eso lo que estoy diciendo es que estoy a favor de que haya este tipo de discusiones y que ojalá se pudieran salir de ahí. Tampoco creo que esto solucione el tema de la paridad. Por supuesto que no lo va a solucionar. El tema de la paridad y el tema de la igualdad de derechos entre mujeres que ya están consagrados pero el acceso a esos derechos entre mujeres y varones no se va a solucionar con leyes. Es un cambio cultural. Eso que decía Neco. Bueno, y los partidos buscarán votar mujeres y yo no sé si buscarán las personas buscarán votar mujeres o no. También me pregunto si a determinados hombres que les ponen en las listas también los buscan votar o simplemente aparece... Eso pasa especialmente en Montevideo y Canerones donde va una lista una sabana y vos votas... Eso es como... Tengamos presente el Frente Amplio en las últimas elecciones estableció la paridad en sus listas y así todo tenemos 20% de representación femenina en el Parlamento. Lo que sí creo es que todo este tipo de iniciativas o esto que decía Pablo que a mí me parece bárbaro y hay que indagar en ese tipo de iniciativas son necesarias porque el cambio cultural no se produce solo o si se produce solo va a llevar muchísimo tiempo entonces por lo menos yo algunas cosas las quiero ver no puedo esperar 150 años para que pasen determinadas cosas porque la verdad que 150 años más no creo que vaya a estar en este plano pero... En este planeta por eso es que me parece que está bueno apoyar y empujar las que tenemos un espacio para donde hacerlo porque no nos olvidemos que no son todas las mujeres las que tienen voz cuando dicen tal llegó tal llegó sí pero me tenés que poner el ejemplo de que tal llegó o de que tal tiene un micrófono o de que tal pudo porque no son todas esa tal y ese es el problema si lo miramos con la cabeza nuestra sí, yo no tengo nada de que quejarme capaz porque terminé una carrera universitaria tengo una voz pública que puede ser escuchada tengo un trabajo formal del cual puedo vivir puedo mantener a mis hijos pueden ir a la universidad tengo un hijo varón y una hija mujer que han sido criados en forma paritaria e igual pero ¿sabés qué? yo no soy el problema el problema son todas las que no tienen este lugar que tengo yo entonces es por esas mujeres por las que yo tengo que mirar en eso estoy de acuerdo entonces ahí es donde me parece que tenemos que impulsar ese cambio cultural si el proyecto de ley es malo sí, está bien puede ser malo o muy malo somos de los pocos países también de la región que no tenemos ley de paridad que podemos hacer para empujar a que se produzcan cambios el tema de la introducción de una mirada con un sesgo de género en la educación sería muy importante que desde niñas nos digan que tenemos determinados problemas para acceder a cosas estaría buenísimo y es por ahí y creo que las generaciones más chicas se están dando cuenta mucho más que nuestras generaciones de todas estas cosas cuando nosotros vemos los temas de educación hasta los 5 años tenemos un desarrollo de niñas y niños muy parejo en casi todas las áreas después de cumplir los 5 años cuando las niñas se dan cuenta que son niños y los varones que son varones ahí se empieza a abrir y ahí los varones empiezan a ser los que puntúan mejor en matemáticas pero cuando se corrigen exámenes sin nombre puntúan lo mismo y todo eso no es invención son datos y eso se ha investigado entonces me parece que lo que tenemos que hacer es mejorar los proyectos de ley mejorar las iniciativas y ponerle cabeza para ver cómo avanzamos para mejorar los proyectos de ley y la iniciativa yo tengo un proyecto de ley que es que tiene que haber una cuota de abogados en las listas no estoy tomando el pelo y no estoy banalizando el otro tema lo digo un poco en serio por la tarea de legislar lo que pasa es que ahí Leonardo yo puedo compartir contigo un criterio lo que pasa es que bueno a ver antiguamente eso fue parte del cambio cultural que imperó en la sociedad antiguamente uno cuando elegía un representante político cuando elegía un diputado elegía un senador la gente generalmente se buscaba a alguien que fuera superior a uno mismo elegían a los grandes catedráticos a grandes periodistas a grandes figuras los debates eran debates de un nivel cultural jurídico enorme en el parlamento hoy en día la gente lo que ha decidido elegir son pares ni fue ni va y entonces también es una realidad que a veces pasa que las leyes del parlamento son un espanto o los proyectos de ley que a veces se presenta uno a veces lee proyectos de ley cuando los pones a la ley decís mamita capaz que mi hija los redactaba mejor pero bueno está pero es la sociedad que está eligiendo eso lo dije en tono no lo sé pero es la realidad es una realidad punto lo que pasa que lo que tiene que pasar es que la persona que está sentada en la banca tiene que conocer sus limitaciones y entender yo no puedo escribir una oración entera porque no sé escribir porque puede pasar y tiene una percepción de realidad distinta pero tiene que lo asesor al lado que le puede decir mira se escribe así se redacta así se puede poner acá porque si lo redacta de esta forma el proyecto de ley puede generar un vacío etcétera depende ahí depende bueno del legislador se acepta no tener un asesor yo estoy de acuerdo con Pablo y además con bastante fundamento porque trabajé muchos años en programas con bastante financiamiento que tenía el parlamento para en técnica legislativa y la conclusión al final es que en la cultura que tienen los parlamentarios de que ellos son los dueños de la soberanía nacional no hay quien le ponga límite a la discrecionalidad de escribir cualquier cosa en las leyes y sobre eso no quiere Europa que está mucho más avanzada en eso lo que pasa es que el legislador sabe que él puede poner la voluntad para el lado que quiera eso es libre y para eso está representando pero después la forma se la da a un equipo técnico del parlamento que es el que le da forma y evita que haya dislate mientras sigamos legislando de esta manera donde la pluma es soberana por cada uno yo no creo que tampoco haya que poner abogado eso no sirve nada porque el abogado que entra al parlamento se hace político y cuando se hace político rinde lo que da votos y no la calidad legislativa así que estoy de acuerdo que no va por ahí un dato que faltaba agregar en facultad de derecho estudiantes son 7 mujeres a 3 hombres y cuando egresan son 6 mujeres a 4 a 4 hombres si da esa diferencia pequeña pérdida pero es altísima bueno eso se reproduce después en la profesión en la medicina sigue así que me lo pasen saludos Pablo Díaz Eleonora Navata Leonardo Costa Oscar Sarlo gracias gracias a los 4 nos reencontramos en los próximos días ¿les parece? gracias gracias adiós gracias